No te jales tanto el cabello, ya está bien. Oye, hermana, ¿se ve bien? Se ve increíble, no lo estés jalando. Vámonos, ve con Ismo. Ismo, ven aquí, vamos a cepillar tu cabello de una vez. Lo haré con cuidado, ¿sí? No te dolerá. No quiero. Pero voy a hacerlo con cariño, y no te dolerá. No quiero. No te voy a lastimar. ¡Hermana! No lo hagas si él no quiere. Ay, no me escuchas, ya te dije que le cortes el nido de aves que tiene. Así no lo puedes peinar. No lo cortes. Está bien, abuela. Yo te lo cortaré. Está bien, abuela, no lo asustes. Se lo voy a cortar. No puede ser. Por favor, abuela, tú también te tienes que arreglar. ¿Y qué me voy a poner, Filiz? No tengo idea. ¿De qué te ríes, irreverente, eh? Yo soy de clase alta y quiero ponerme algo bonito. Tienes razón. Hermana, la abuela está emocionada. ¡Filiz! Amiga. Ah, encontré este vestido para ti. Sé que lucirás muy hermosa. Es muy lindo. Está bien, póntelo, no te tardes. De acuerdo. Fico, ¿y Fico dónde está? ¿Es en serio? Y ahora, ¿dónde se metió ese niño? Hola, Fico, Fico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y por qué te vestiste así, irás a una fiesta? No, a una cena. Siéntate. Bien. ¿Qué tienes ahí? Hice esto para ti. Es un regalo. Oye, es hermoso. ¿Tú lo hiciste? Es bello. Es el mejor regalo que me han dado. ¿Así que te gustó? ¿Gustarme? ¿Gustarme? Me encanta. Lo conservaré para siempre. ¿Te digo un secreto? ¿O eres... mi mejor amigo? Tú también lo eres. Ahí sé. Voy a extrañarte mucho. Yo también, Fico. También te extrañaré. No estés triste. Te voy a llamar al teléfono de tu hermana. Sí lo harás, ¿cierto? Sí, por supuesto. Siempre estaremos en contacto, ¿está bien? Te doy mi palabra. Tú también llámame. Te aviso cuando estemos allá. Ya me tengo que ir, Fico. Tengo que ayudar a mis padres. Déjame. Te voy a darles despedidas, Fico. Pero... Despídeme de tu hermana feliz. Cuídate mucho, por favor. Te quiero, Fico. Yo también. bien.